Pero como el tiempo les jugó una mala pasada y la luz del alba estaba cerca, cuando se encontraban a la altura de Huachipa, proceden a enterrarlos en las chacras que quedan al pie de la carretera Ramiro Péalé. Algunos congresistas parece que han confundido o interpretado mal las cosas. Y suponen equivocadamente que mi actitud de respeto al CCD les está dando carta blanca para atropellar y agraviar al ejército peruano y a las Fuerzas Armadas a las cuales represento. Y eso no lo voy a tolerar. Bueno, el 13 de noviembre del 92, un grupo de militares decidieron golpear a Montesinos, a Hermosa y a Fujimori, que habían dado el golpe el 5 de abril. Y ellos planearon un golpe el general.